Ya saben que estamos continuando, terminando hoy día, la serie de enfoques sobre Elías. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es una lección en la fe que Dios te ha tenido que enseñar más que una sola vez? Yo no sé ustedes, pero yo creo que en mi vida hay ciertas cosas que aprendo y a rato, tan pronto, se me olvida lo que Dios me ha enseñado. ¿Qué es una lección en tu fe que has tenido que aprender más que una sola vez? En el personaje de Elías encontramos a un hombre que había estado en el cumbre de todo su ministerio público. Un hombre que estaba parado en el monte Carmelo, hablando con el Señor, de tal forma que cayó fuego. Un momento tan profundo en lo cual se podía ver el poder de Dios obrando en su vida. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo es posible que un día después, ese mismo hombre está escondido con miedo de Dios? Una de las cosas que me impresiona es el hecho que la reina, la reina que estaba a favor de los profetas de Baal, la reina Jezabel, envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castigan sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. La reina quiere inculcar miedo en Elías. Y lo impresionante para mí es tan pronto que nosotros, igual que Elías, permitimos que el poder de Dios sea borrado por alguien que nos quiere causar miedo. La reina, con todo el poder que tenía a su disposición, se imagina que hubiera podido decirle a alguien, vaya allí, mátame a ese hombre. Pero en vez de solo matarle, ella quería inculcarle miedo. Y Elías recibe ese miedo y dice en el verso 3, Elías se asustó y huyó para ponerse al salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó hasta un día por el desierto. ¿Cuáles son las lecciones que has tenido que aprender más que una vez? ¿Y cuáles son las voces de miedo que permitas levantar en tu cabeza de tal forma que opacan la obra de Dios? Lo otro interesante para mí en ese pasaje es que ese siervo que había estado con Elías, en el mismo siervo que Elías había enviado desde el monte Carmelo a ver cuánta lluvia iba a caer del cielo. Siete veces, dice el texto, que el siervo va a buscar las nubes de lluvia y vuelve donde Elías y Elías vuelve a enviar. Busque otra vez. El Señor es fiel. Busque otra vez hasta que en el siete veces, él puede ver que apenas hay una nube que tiene lluvia. Y ese mismo siervo que había estado en diálogo, que había sido compañero de Elías, cuando le entra el miedo, Elías se separa aún de su siervo. ¿Cuántas veces en tu vida, cuando estás luchando, cuando Dios está intentando enseñarte otra vez una lección, te has separado de la misma gente que te está apoyando y te has ido a solas al desierto creyendo que nadie más está con usted? Elías se va solo al desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y lo que Elías le dice al Señor es poderoso y creo que es poderoso en un momento así, cuando ya llevamos un año de pandemia, cuando ya estamos en medio de dificultades en nuestras relaciones, dificultades financieras, dificultades raciales y de justicia en este país. ¿Cuántas veces has llegado al punto de decir estoy harto, estoy harto, Señor? Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Saben que estamos hablando del hombre que días después estaba con la gran mostración del poder de Dios? Por entrar el miedo de la voz de la reina, Elías está diciendo ya no puedo. Yo creo que nosotros somos como Elías. ¿Cuántas veces en estos momentos hemos sentido la presencia de Dios? Hemos visto el Señor contestar oraciones, hemos visto el Señor usar hasta nosotros mismos, pero el camino es tan largo y estamos tan fatigados y cansados que llegamos el día siguiente a decir hasta aquí llego, Señor, estoy harta. Quítame la vida, quítame la vida ya. Ahí está Elías. Luego se acostó bajo un arbusto y se quedó dormido. Dice el texto que de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un pancillo cocido sobre carbones caliente y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Qué hizo el Señor cuando Elías llegó a su máximo? Cuando gritó, estoy harto, Señor. El Señor, en vez de contestarle, en vez de decirle que no tenía por qué tener miedo, el Señor manda un ángel que le toca a Elías y le provee comida igual que el Señor le ha proveído comida cuando estaba en el huarichedit comiendo pan y carne que venía de los cuervos. La palabra de Dios otra vez sobre Elías. ¿Cuántas veces tenemos que aprender la misma lección? ¿Cuántas veces tenemos que aprender que Dios provee para nosotros? Y lo bonito de esto es que cuando eran los cuervos uno se entiende que traen pan y carne que Elías mismo tiene que prepararse. Pero allí en ese momento tan harto, tan cansado, que no puede caminar más, Elías recibe de la mano de Dios un pancillo ya cocido puesto sobre carbones calientes y un jarro de agua. Estudiando el texto bien, hay dos cosas que quiero hacer, énfasis, que para mí profundizar, profundizó el significado del texto. Primero, la palabra en hebreo que se usa para jarro ahí es la misma palabra que se usó para describir lo que la viuda de Zarepta tenía. El Señor con el mismo lenguaje está recordándole a Elías que el Señor le había proveyido antes y el Señor está proveyendo ahora. La segunda cosa impactante y importante es que la palabra hebrea que se usa para carbones calientes solo se usa tres veces en los textos del Antiguo Testamento. Y en el otro momento es cuando el profeta Isaías está parado en frente del altar de Dios y Dios le está llamando y si se acuerda, el ángel toma el carbón caliente y lo pone a sus labios para quitarle el pecado de él y del pueblo, un símbolo, y para enviarle en su llamado. El Señor no está solamente proveyendo un pancillo preparado para Elías, pero está recordándole de un llamado mucho más profundo que Dios tiene en su vida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos llegado a un momento en nuestro caminar que hemos dicho Señor estoy harta, quítame la vida, yo no puedo más. Y es justamente en ese momento que nuestro Señor tan tierno, tan compasivo, tan misericordioso viene y me gusta que el Señor le da a Elías lo que necesita para alimentarse, pero igual que nosotros, Elías come de lo que el Señor provee y luego ¿qué hace? Hace lo que hacemos nosotros a veces. Gracias Señor por saciar mi necesidad, vuelvo a dormir. Vuelvo Señor a dejar caer todas mis responsabilidades en tu reino. Gracias por satisfacer lo que necesitaba en ese momento, pero todavía no estoy dispuesta a servirte porque ya cansada estoy. ¿Y qué hace el Señor? Una segunda vez viene un ángel, otra vez, otra vez. El ángel le toca a Elías y le dice, hay que comer, hay que beber y hay que recobrar fuerzas por lo que está adelante. En el verso 8, Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Yo no sé cuántas veces se ha ocurrido en esa pandemia que has llegado a lo último que tenía y se te has olvidado que hay que comer, hay que beber, hay que descansar en el Señor, hay que recobrar fuerza para seguir caminando en el llamado que Dios tiene. El llamado de la iglesia, la necesidad del evangelio, la importancia de la palabra de Dios es mucho más ahora que nunca. Pero si estamos ya agotados, hartos y resignados, ¿quién le va a servir al Señor? 40 días y 40 noches le tomó Elías viajar del desierto donde estaba hasta el monte de Horeb. Y ¿sabe qué? El monte de Horeb no es una montaña nueva en la historia de nuestra fe. ¿Sabe quién más estaba parado sobre el monte de Horeb? Moisés. Era en el monte de Horeb que Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Fue en el monte de Horeb que Moisés estaba cuando el Señor le dije, escóndese la cara porque yo voy a pasar. Fue en el monte de Horeb que el Señor le enseñó a Moisés que aunque su gloria es tan sagrada, Moisés siempre va a ser amigo de Dios. El Señor le lleva a Elías a pararse en la misma montaña donde se había parado Moisés hace años. Tan fácil que creemos que estamos solos. Tan fácil es que mandamos a nuestros compañeros que se queden allá para que caminemos el desierto junto. Tan fácil es que creemos las voces negativas. De miedo que nos va a vencer. Y el Señor nos pone en las huellas de Moisés diciendo, yo tengo propósito en tu vida y en tu llamado. Y yo soy el Dios que provee. Y Elías descansa pasando la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a Elías. Dice el texto, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Y Elías le contesta, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas, los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Es cierto lo que dice Elías. Es cierto. En cierta manera, hay verdades en lo que dice. Pero como muchas veces no pasa a nosotros, Elías está tan decepcionado, tan negativo, que no está reconociendo él mismo que cuando estaba parado en el Monte Carmelo, cuando cayó el fuego del Señor. Dice el texto bíblico que los corazones de los israelitas se volvieron a Dios. Pero él está quedando en lo negativo, en lo que habían hecho antes. Él se siente solo y no quiere reconocer que Dios ha estado obrando. ¿No te ha pasado? Cuando yo estoy cansada, cuando yo siento que no puedo más, no tengo la capacidad de ver las cosas que Dios ha hecho y que Dios está haciendo justamente en ese momento. Mi papá a veces me dice, Jennifer, no exagera. A veces yo llego con cuentos de que todo el mundo está en mi contra. Todo el mundo está enojado. No, Jennifer. Una persona está molesto. Y vos, en tu mente, está ahogándote en un vaso de agua. Elías le comenta todo eso al Señor. Pero el Señor, el mismo Señor que actuó como madre, sobándole la cabeza, proveyéndole comida caliente, ese mismo Dios le dice a Elías, sal y preséntete ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por aquí. O sea, el Señor ni siquiera le contesta toda la negatividad que tiene. Simplemente le dice, váyase a esperarme, que yo voy a pasar. Entonces Elías va y como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas y hizo en pedazos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero ¿sabe qué? El Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y para entender eso, hay que entender que como un israelita, Elías va a estar buscando Dios en todas esas formas donde el Señor se había manifestado antes. En el viento y el terremoto y en el fuego. Y no hacemos lo mismo. Siempre volvemos a que el Señor se va a presentar de la misma manera. Por eso hacemos ídolos de los edificios, pensando que por el hecho que hemos encontrado a Dios aquí, que Dios solamente vive aquí. No. Yo soy Dios del universo. A veces aparezco en el viento. A veces aparezco en el terremoto. Eso a veces en el fuego. Pero esta vez, tan bonito que apareció el Señor. Después del fuego, vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. El silencio después de la tormenta. Ese murmullo, ese sonido que no tiene sonido. Esa cosa tan difícil de explicar. A veces se traduce como la voz tierna, pequeña de Dios. A veces como el sonido del silencio. A veces como ese suave murmullo. Como lo quiere traducir. Es algo que te capta y te tiene. Y allí encuentra Elías, al Dios que ha estado buscando. De todas las formas de describirlo, me gusta más la calma después de la tormenta. Sofía y yo, mi hija, estábamos hablando ayer cómo es en las partes de los estados donde nieva mucho, que manden los camiones grandísimos a quitar la nieve y no esperan hasta que va la tormenta. Van pasando toda la noche trabajando. Porque cuando uno está en una tormenta, no puede quedarse con los brazos cruzados esperando recobrar fuerza. Hasta después uno tiene que pasar, luchar toda la noche. Pero después, ¿qué pasa la tormenta? ¿Qué pasa la tormenta? Hay una calma. Un suave murmullo. Una voz deliciosa de Dios que te dice, llegaste. Y aquí estoy. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces, oyó una voz de Dios que le dijo, ¿qué hace aquí Elías? Y él responde. ¿Y sabe cómo responde? Tan parecido a nosotros que es Elías. Responde igual, como que nada hubiera pasado, como que no hubiera encontrado a Dios en el silencio. Dice lo mismo. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas se han rechazado. Tu pacto han derribado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un discurso de la fe? De allí no podemos mover. Cuando el Señor está diciendo, déjalo. Aquí estoy apareciendo a ustedes. Yo sé que ha sido largo el camino. Yo sé que has sentido sol. Yo sé que muchos han estado en tu contra, pero ahora aquí estoy con usted, llevándole al siguiente paso. Entonces, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve en el desierto de Damasco. Y cuando llegue ahí, y el Señor le da tres tareas, que tiene que ungir un rey sobre Aram. Luego tiene que ungir un rey sobre Israel. Y tercero, tiene que ungir Eliseo, que va a ser profeta, que carga la palabra de Dios en Elías para las generaciones benederas. A veces, Dios tiene que enseñarnos la misma lección dos, tres, cuatro, cinco veces en nuestras vidas. Y Dios tiene tanta misericordia que lo hace con amor. Yo estoy contigo, Jennifer. Voy a proveer lo que necesitas. Te voy a dar la fuerza para hablar con el rey. Te voy a dar el agua cuando estás en el Wadi Cherit. Te voy a dar de comer de la mano de la viuda de Serepta cuando ella solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Te voy a dar mi poder para dar vida otra vez a su hijo. Te voy a dar el poder cuando estás parado en público pidiéndome que llena el altar de fuego. Te voy a dar lo que necesitas. Cuando el miedo te vence otra vez. Cuando crees las mentiras de las negatividades. Te voy a dar pancillo caliente. Y como te gustaba que te lo hacía tu mamá, te voy a sobar la cabeza hasta que recobras fuerza y podés seguir adelante a tu Eliseo, a tu futuro, al siguiente paso que yo tengo. ¿Sabes por qué vale tu vida? No solamente por lo que podés ver, pero porque tu vida está enlazado con la vida de personas que ni siquiera conoces. tu vida y tu fe, tu testimonio, tu aporte a la historia de Dios, aunque usted lo ve mínimo, como esa viuda de Serepe, ¿qué tiene que ver yo haciéndole un pancillo para un hombre que no conozco? Tu vida vale. Y Dios permite momentos de gritos tendidos diciendo, Señor, estoy harta. te da pancillo, descanso, pero luego te levanto para caminar los 40 días y los 40 noches para prepararte para la siguiente jornada en fe. Servimos un Dios que nos cansa de buscarnos, un Dios que nos cansa de usar nuestras vidas y tu vida vale y tu llamado y tu llamado es real y Dios tiene propósito y yo sé que estás cansado porque yo estoy cansada. Pero el Señor nos cansa de alimentarnos, de usarnos y de hacer ver su gloria en este mundo. Seamos una iglesia que no se da por vencido, una iglesia que aún en medio de lo cansado que sigue adelante, seamos personas con una relación con Dios que permite que Él nos enseña una y otra vez la misma lección, pero seamos personas sometidos a su proceso para que Él nos llena de su poder. Termino con eso. ¿Sabe qué es bien lindo de Eliseo? Eliseo, encontramos en el texto, Eliseo dice que tiene bueyes, doce grupos de bueyes. Eso significa que Eliseo es un hombre de dinero y Eliseo aún siendo un hombre de dinero puede persever que hay un movimiento de Dios cuando Elías pasa por donde él y le tira su manto y sabe qué hace? Sacrifica a todos sus bueyes, quema a sus herramientas, su forma de mantenerse la vida para seguir detrás de Elías porque el poder del Espíritu de Dios es tan fuerte y poderoso. Igual como Elías dejó su rebaño para ser profeta y amado y equipado por Dios. La historia sigue de Moisés a Elías a Eliseo a vos y a las generaciones venederas. Tu vida vale, tu descanso es necesario pero tu fuerza de seguir adelante con Dios es necesario por el reino de Dios. de Moisés Música 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 Música